Bañaná, campestre, perfumada, brazar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al monte a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar ¡Gracias!